¿Cómo sería el mundo si escucháramos más a los niños, niñas y adolescentes? Yo veo la nueva constitución como la oportunidad que tiene nuestro país, Chile, de poder mejorar las desigualdades que se han visto a lo largo de los años. Han pasado 31 años desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, la que consagra una serie de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes. Necesitamos una constitución construida de forma colectiva y democráticamente, en que se escuche la voz de todos y todas, incluyendo la de los niños, niñas y adolescentes. Soy Mariana de Girolamo y quiero invitar a todos y todas a que participen de la campaña Mi Voz en la Constitución, para que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados y considerados en el proceso constituyente. ¡Gracias!